¡It's birthday time! I enjoy a man a few words Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia Hola Fer, ¿qué tal? Hola Tony Hemos visto Willis Wonderland La última peli de Nicolas Cage Y... Yo no sé tú, pero yo estoy encantado Tú estás demasiado contento Está bien, está bien, tiene sus cosas Pero tú le quieres dar ya cuatro Oscars Bueno, película Que se presentó en su momento Con un tráiler que tampoco venía a decir mucho Pero porque creo que tampoco hacía falta Porque la peli es lo que es ¿Primeras impresiones, qué te ha parecido? Me ha parecido muy entretenida Muy bien Es cierto que tiene sus tópicos Pero está estupendo todo Todo está estupendo Y aparte pasa rápido, ¿sabes? Sí, sí, sí Y cuando crees que hay un momento que baja No te preocupes que a los minutos vuelve a seguir O sea, que bien Cuidado porque en su momento acertamos En el tráiler ya notaban alguna pista Y es que en el mismo avance En el mismo tráiler No veíamos a Nicolas Cage Ni decir ni una sola palabra Y probablemente sea de las cosas más reseñables de la película Porque efectivamente tenemos a un Nicolas Cage Que durante hora y media no dice ni una sola palabra Y a mí me parece maravilloso Correcto, pega algún gruñido Pero no dice nada No dice nada ¿De qué va esta peli? ¿Cuál es la premisa? ¿Cómo podríamos contarla? A ver, yendo rápido Se le jode el coche a Nicolas Cage Y Emilywell Y el mecánico quiere arreglárselo Se lo arregla Y le pide un dinero al contado No tienes dinero al contado Y dice no te preocupes que te lo puedo solucionar Métete en este centro Es como si fuese un parque de bolas De los de aquí Pues el parque de bolas Con muñecos que cantan Como hay un capítulo de los Simpsons que sale En plan, ¿cuál es tu cumpleaños? Y los muñecos cantan y hablan En un parque de esos que está abandonado Y dice venga, pásate toda la noche Límpialo, organízalo Y cuando salgas te debo ir las llaves del coche Y el coche arreglado Y empieza la magia Empieza la locura Correcto Es una peli con un corte muy ochentero Noventero Tiene cosas de peli de terror Tiene momentos de slasher De gore y navajazos Y sangre porque sí Tiene ese punto de serie B súper cutre Es como todo un homenaje A pelis de la época Pero con una producción Con un acabado De peli de hoy en día Porque todo bastante correcto No ha habido Nada que me haya chirriado especialmente La verdad es que todo bastante bien Y se disfruta mucho, tío Si es que esta película No es más que Nicolas Cage Reventando muñecos Y se agradece muchísimo Independientemente del guión Que no es que tenga agujeros Lo que pasa es que es algo extraño Pero a nivel de producción Está estupenda Está muy bien Aparte tiene su tontería Tiene unas cosas que Como un humor que ellos crean Crean su propio chiste Y le sacan su jugo Como el tema de las camisetas El tema de los botes El emular la sangre Con el aceite Tiene su guiñico muy simpático Y que dan mucho dinamismo A la peli El personaje de Nicolas Cage No es que O sea, no da mucho más de sí Lo que pasa que Lo encarna Nicolas Cage Y interesa Y se disfruta un montón Porque como decimos No dice ni una sola palabra En toda la película Y es muy gracioso Porque lo único Que hace Nicolas Cage Es estar con La cara totalmente seria Y lo único que hace Es limpiar Beber refrescos Y destrozar Animatronics gigantes No hace otra cosa Correcto Básicamente es eso Incluso a veces Pone cara de jodido Porque cuando está todo limpio Se carga a un animatronic Y lo viene a todo de mierda Y tiene que volver a limpiar Peli Peli que yo recomiendo Para echarse unas risas Es una peli De una hora y media Es una broma Constante Porque no deja de ser Un homenaje Parodia A muchas fórmulas De películas Que a día de hoy No funcionarían Si pretendes venderlas Como algo serio E interesante Sino todo lo contrario Hemos venido aquí A pasar el rato Hemos venido aquí A disfrutarnos A disfrutarlo Y si está Nicolas Cage Pues mejor que mejor Ahora bien La peli si que tiene Algún que otro momento Que hace un poquito de flop Que se desinfla Pero básicamente Porque no está Nicolas Cage Y porque es normal Quiero decir Todas las películas Tienen su sub y baja Y aquí hay momentos Cuando te cuentan A lo mejor el argumento O la base de todo O te cuentan un poco de historia O te meten a otros personajes En la situación Pues es que no te das cuenta Que dices No, no Si yo quiero ver a Nicolas Cage Limpiando O sea Claro Quiero ver como está Dándole con el flip-flip Y el trapo a todo Y con la escoba Y fregando Yo quiero ver eso Y efectivamente Sí, sí que es verdad Que cuando no sale él Y cuando nos meten A este grupito De otros personajes Personajes adolescentes Más tópicos Del cine De por aquel entonces Y se dedican A matarlos Y tal Pues bueno Ya sabes lo que está por venir Pero sí que es verdad Que cuando no está Nicolas Cage en pantalla Pues se le echa de menos Porque baja un poquito La diversión Un Nicolas Cage Que yo creo Que se lo pasó pipa Rodando esto No sé tú Pero yo creo Que se lo pasó súper bien Hombre No tuvo que estudiar nada Y hace de él O sea Claro que se lo pasó pipa Cobró rápido Yo lo veo Lo veo en su salsa Totalmente Y además lo veo muy bien Cuidado que lo veo muy guapo Lo veo Creo que ha perdido Unos kilitos Creo que está un poco ¿No? Está como un poco cuidado Está un poco cuidado Sí Lo que pasa es que tiene Esa barba falsa Perfilada así Que no se cree nadie Que no sé si será suya Tintada o algo Pero es cierto Que se le ve Como va siempre con la camiseta Bien Yo creo que Yo creo que Nicolas Cage Está volviendo Está volviendo En un enfoque Completamente diferente A lo que teníamos A lo que recordamos De los 90 Pero Creo que es muy necesario Que esto exista Que antes de darle El papel protagonista A cualquier otro chaval Guapo Que pueda hacerlo mejor O que No sé qué pasaría Pues oye Dáselo a Nicolas Cage Que para eso está Ya está Si es que no hay más Está demasiado enamorado Tony Esta película Si no mete a Nicolas Cage No va a ningún lado Desde luego Esta película Se sujeta porque Es Nicolas Cage En una película de broma Que parodia Y homenajea Un montón de cosas Que son muy divertidas Pues nada La recomendamos Y ya está ¿No? Pues sí Verla Willis Wonderland Y muy bien Un buen rato Y estupenda Pues nada Si lo habéis visto Nos podéis dejar un comentario No os podéis seguir En las redes también O no Haced lo que queráis Y bendito sea Nicolas Cage Ha vuelto Nicolas Cage Cage, Cage, Cage Everywell Trabaja en todas partes No cobra palo Nicolas Cage Everywell Amulantiero Nicolas Cage Está preso Nicolas Cage Poli corrupto Nicolas Cage Vende alma Nicolas Cage Estimador Nicolas Cage Hombre del tiempo Nicolas Cage Nicolas Cage Nicolas Cage Cage, Cage Everywell